Música Hola a todos, estamos en Selva Mágica con Humberto que nos va a platicar de una de las más nuevas atracciones, Comandos. ¿Qué tal? Pues sí, bienvenidos a Selva Mágica. Esto es Comando Training Center, una nueva sección que abrimos hace apenas un mes y es un área de juegos extremos donde tenemos ocho atracciones, dos puentes, dos zonas de puentes, uno para niños, otro para personas ya adultas, una pista de jeeps de todo terreno donde la gente se sube y va pedaleando y a través de toda esta pista, tenemos una sección que se llama el Step Up, que son unos postes donde te pones un arnés y un arnés. Y vas caminando, tenemos dos saltos desde las alas de un avión, otro salto más desde la cola del avión y un recorrido de tirolesas que son aproximadamente 800 metros en total con ocho estaciones. Muy divertidas. Las quiero hacer todas. Pues vas. Ok. Ok. Platícame qué más tienen nuevo y qué nos van a preparar. Bueno, pues el año pasado abrimos dos atracciones de realidad virtual, una que fue el Titán, que fue la primera montaña bus en México con realidad virtual y después abrimos una atraccion que se llama Cantinflas y la máquina del tiempo también de realidad virtual. Y para el futuro, o sea, en menos de un mes, vamos a estar abriendo unas secciones con Plaza Sésamo, estamos abriendo un foro con la AAA, más aparte zonas para que la gente disfrute más, como Palapas, como un restaurante nuevo. Estamos remodelándose la banca para todos ustedes. Ok. Entonces, ¿lista para comando? Sí, vamos por allá. Siempre vamos a pasar primero con la de la mano izquierda y luego la de la mano derecha, ¿sale? Ya casi, ya casi, ya casi llego, ya casi llego, ya casi llego. ¡Muy bien! ¡Padrísimo! Está súper seguro y divertido. Gracias, Daniel. Ahora es bienvenida cuando gustes, ¿quieres? Ajá, gracias. Nada más hay que evitar saltar hacia afuera. Si sientes que te vas a caer, hay que saltar hacia adentro para evitar chocar con los postes. Cualquier cosa que llegue a pasar, yo te voy a manejar con este hilo y pues te voy a traer hacia conmigo, ¿sale? Sí, sí. Estamos en NETLAND, síganme. ¡Gracias! 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 Estamos a punto de subir aquí, Ana, a las tirolesas y pues yo la veo un poquito nerviosa, ¿no? ¿Estás emocionada? Sí. ¡Bien! Este, la vamos a subir al circuito, ahorita le voy a explicar las indicaciones para que sepan, ¿de qué trata y cómo lo vamos a hacer? Pero es muy, muy seguro y es muy divertido. ¿Estás lista? Es solo. 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 Es... 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 Es...